bienvenidos a un nuevo episodio aquí en español ¿cuál es el nombre David? estábamos pensando que ponerle los naranjas galácticos los número uno pero bueno, entre tanto pensar y pensar creo que llegamos a la mejor conclusión que era Movimiento Naranja bueno, le damos la bienvenida a este nuevo segmento de BioCity Soccer Movimiento Naranja en español y bueno, un gusto como están todos del otro lado un gusto estar de vuelta aquí con vos Rudy a compartir este momento estos minutos y poder hablar de fútbol poder hablar de lo que venimos viendo del equipo de la mayor de las divisiones inferiores también y bueno, lo que viene también así que nada bienvenidos a todos los que están del otro lado y bueno, esperemos que todos pasemos un lindo momento sí, esperemos que ustedes se diviertan en nuestro este nuevo episodio perdón y también este si tienen alguna si están ahora sí viendo los videos tienen alguna pregunta siempre es bienvenida comentarios ahí en los videos obviamente todavía no los estamos siguiendo live pero cuando los escuchen en el podcast o en YouTube ahí pongan sus comentarios para ver de qué se puede hablar ¿verdad? este mucho fútbol semana de tres juegos ya se han jugado dos este video se está grabando bueno, un jueves entonces todavía queda un partido más que hablaremos el sábado pero David bueno vamos a empezar con el sábado pasado juego contra Rosal Lake un juego de que tú dijiste los habían goleado 3 a 0 la última vez que se encontraron en casa y casi casi ahora sí que le ganaron a ese bueno seguimos con la misma diferencia lástima que se rompió esa racha de arco invicto que veníamos teniendo esa valla invicta fue bueno mi primer juego cubriendo para para BioCity de verdad muy lindo una experiencia muy linda el estadio tiene unas instalaciones muy lindas y todo y te atienden súper bien y de verdad el ambiente de trabajo es de verdad muy agradable y se podía disfrutar y gracias a Dios tuvimos un un lindo un lindo partido con muchas idas y vueltas este y el equipo no se lució jugando no fue el mejor mejor fútbol pero sacó una buena diferencia fue efectivo un poco lo que veníamos hablando por ahí teníamos mucho la pelota y no hacíamos muchos tiros o muchos goles pero bueno el sábado parece que nos comimos todos los goles sí se acabaron se acabaron todos los goles el sábado y bueno un buen 4-1 de verdad jugó como decíamos jugó bastante bien el Dynamo no fue el mejor no se lució tanto pero sí fue efectivo en sus últimos metros y mucha como mucha entrega del equipo sí definitivamente el equipo está jugando muy bien es algo que habíamos comentado la semana pasada es un equipo muy diferente al que estábamos acostumbrados Ben Olsen hace muy buen trabajo con los chicos les gusta mantener la posición de pelota que lo hacen muy bien ahora ya el último paso siendo el gol no se les ha dado como comentas en muchos de los juegos pero ese fue la excepción 4-1 y en verdad hasta el gol en contra fue hecho por uno del Gizondínamo bueno metimos los 5 entonces metieron metieron todos los goles la puntería estaba fina aunque fuera en contra pero no muy buen juego y también aparte de eso ves a cuatro diferentes anotadores que es algo muy impresionante tener a Basi que empieza ahora sí que él es el que empieza la fiesta después sigue Dorsey que ahí selecciona a HH y hablaremos un poquito de eso y luego Kovace que entra por HH mete el tercero y el cuarto de Ponce que hizo mucho trabajo y te tocó hablar y preguntarle un poco de eso también sí un poco le pregunté tuve la oportunidad de preguntarle a Ponce sobre su modo de juego que viene mostrando en el equipo bueno un poco la pregunta fue cómo se sentía él en este en este modo de juego de no ser solamente un jugador que termina las jugadas sino también parte de un solo bloque que como se mueve el Dynamo si uno lo ve completo se mueve en bloque completo y tenía un delantero como Ponce ser el único nueve tener que bajar buscar la pelota moverla y muchas veces no llegaba a terminar leer pero terminaron sus otros compañeros y creo que su gol a los 80 fue también un premio al esfuerzo muy merecido definitivamente sí sabemos que lo trajeron para hacer goles algo que faltaba en el Houston Dynamo y ya de poquito a poquito ya lleva creo que cuatro obviamente especialmente con el juego de ayer del miércoles pero para ti ¿quién fue el jugador del partido contra Rosa Lake? como decíamos todo el equipo jugó bastante bien hubo mucho esfuerzo muchas ganas y todo pero creo que no solo el partido contra Rosa Lake sino también se pudo ver ayer el despliegue que está teniendo de Dorsey y por algo también salió en el once ideal de la MLS el fin de semana en la fecha pasada pero el despliegue está haciendo Dorsey no solo jugando defendiendo en su lugar sino también el despliegue que tiene hasta delante el llegar al área y si no 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 me acuerdo mal estuvo si si estaban fino fino los delanteros varias asistencias se iba a llevar Dorsey sí definitivamente no juega muy bien Dorsey Dorsey creo que está otra vez agarrando el ritmo que le ayudó en Leagues Cup y en US Open Cup cuando ganaron el año pasado literalmente si viese el año pasado llegó Leagues Cup y el nivel de Dorsey subió aquí como que se ha atrasado un poquito más pero ya por fin tiene razón si fueran finos hubiera habido más goles y asistencias de este y hablamos te digo un poco de obviamente la lesión de HH se veía un poco raro de que cayó el gol y ahora sí que lo sacaron creo que hasta los del Houston Dynamo que estaban al lado de nosotros los de comunicación no se dieron cuenta que hubo cambio hasta ya muy tarde cuando vieron que no estaba HH fue muy raro parece como que darle el pase a Dorsey como que sintió un piquete que es normal y entonces pues las alertas las alarmas todos prendieron pero quería hablar un poco de eso Pat Onstad ya estaba el manager general del Dynamo tenía ya pactado una entrevista la semana pasada pero la tuvieron que mover pero fue una buena entrevista ahora sí del estado del club David y yo sé que no fuiste parte de ella pero voy a mencionar unas tres cosas que él ahora sí de las que más podrían ser las más resonantes o las más importantes a lo que viene el club hablamos de Ponce que está haciendo muy buen trabajo él habló de que el dueño invirtió bastante dinero 10 millones entre traer a Ponce y Enali entonces esa es la matemática por lo que hemos visto se gastó 8 millones por Ponce y 2 por Enali que han resultado bien tristemente lo de Enali pero mientras Ponce siga metiendo goles respondiendo bien bueno la lesión de HH la gravedad parece que no es muy seria de 2 a 3 semanas para estar de regreso los 90 minutos entonces lo van a llevar de poquito a poquito obviamente no estuvo contra Vancouver lo más seguro que no juegue este fin de semana y no regrese yo creo que hasta después del juego de Seattle entonces y honestamente les conviene que estén alistándose para los playoffs un poco también lo que le preguntaba a Ponce ese día cómo veía al grupo al equipo y preparándose para los playoffs obviamente no estamos todavía matemáticamente clasificados pero estábamos muy bien posicionados aunque sí en una posición 7 pero estamos bastante lejos de los últimos que entran así que le preguntaba a Ponce y alguno le preguntó al coach también cómo veía el equipo cómo veía el grupo lo veía bien motivados y todo y es muy importante eso porque si se te lesiona tu estrella como HH hay que seguir adelante o sea no estamos exactamente se lo pudo ver de verdad llegaron casi los goles los últimos 2-3 goles después de la lesión de HH pero sí se vio un poco la falta de su juego ayer de su dinámica siempre una mirada diferente y todo pero yo creo que mostró una buena actitud del equipo el día sábado que ayer no se vio tanto si tuvimos mucho la pelota ayer contra Vancouver pero ojalá que volvamos a mantener un poco esa efectividad el día sábado y agregando un poco de HH de Héctor Herrera está en sus ahora sí que su contrato está por expirar tienen una opción de club que significa si el club lo quiere lo trae pueden tratar de haber también pueden estructurar su contrato diferente pero no sé por la información que dio Pan Ostad está como HH en verdad pensando si regreso o no sería un poco triste ya que ha sido una parte grande como tú mencionas en el club pero el equipo está funcionando como quiera sin él pero sí con él es completamente una diferente historia y por último algo que mencionó muy importante para mí Pan Ostad que fue ex arquero también del Houston Dynamics para los que no sabían estaba sobre las fuerzas básicas le preguntaron sobre las fuerzas básicas que ha pensado desde la academia como le dicen aquí y dijo que es prioridad es prioridad de poder traer talento de aquí de lo que he hecho en casa especialmente a ellos a los que les dicen homegrown que significa que muchos de los atletas que han traído de las universidades como se da por el draft parece que en verdad no los tienen no los tienen pensados para el primer equipo muchos de esos jugadores ya llegan de 23 24 años y sabemos que uno de 23 24 años ya jugó como 100 partidos en primera división entonces es más difícil para ellos entonces hay muchos chavitos que les están dando la oportunidad de 16 17 18 años para poder tratar de romper ese nivel y llegar al primer equipo entonces esas las tres cosas que vimos muy importantes que habló Badonstadt de ahí en fuera mencionas el juego de Vancouver ¿qué viste tú en ese juego? un poco lo hablamos fuera de cámara mucha posición de pelota posesión de pelota casi un posesión sin acción exactamente eso fue lo que dijiste yo lo sentí muy acertado tuvimos muchísimo la pelota casi un 60 y tanto casi 70% de posesión de pelota pero en tiros al arco tuvimos casi los mismos o si no es los mismos casi casi los mismos tiros de Vancouver y creo que de los tiros que tuvimos solamente uno fue al arco uno fue a portería y fue el penal y fue el que fue el gol después tuvimos demasiado de la pelota creo nos faltó ser un poco más no sé agresivos un poco más de idea de cómo penetrar esa defensa a Vancouver y lamentablemente la única jugada que tuvieron ellos la metieron fue muy buen gol el golador de ellos también es el golador nato lo metieron y ahora sí que él no va a perdonar no va a perdonar y Vancouver para la gente que sigue a la MLS Vancouver por mucho tiempo fue uno de los coleros de la tabla siendo los de ahora sí de los últimos al igual que el Houston Dynamo en la conferencia oeste pero este equipo de Vancouver es muy bueno si ven la tabla todos los equipos entre ahora sí desde el 1 al 8 al 9 están muy pegaditos en puntos pero este equipo de Vancouver iba a jugar bien porque lo está haciendo aunque si lo ven la última vez Houston fue a Vancouver y me ganó creo que 4 a 3 entonces son juegos muy diferentes muy rápidos aunque cuando vienen aquí a Houston normalmente es toma la pelota pero no sé si notaste pero ya después que cayó el primer gol no lo estaban protegiendo no tiraron como le dicen el autobús para atrás pero sí hubo partes de que Houston les daba la pelota que ellos hicieran que ellos actuaran con la pelota que ellos fueran los líderes principales y de una de esas pues les salió y es lo que pasa entonces sí un juego muy frustrante y en los últimos 4 juegos David solamente en casa perdón solamente 5 puntos han llevado 5 de 12 haciendo uno uno lo que trata intenta es siempre hacerse fuerte en casa y de verdad por detalles no sé si desatención o lo que sea pero siempre nos pasa algo en casa vamos ganando 1, 2 hasta 3-0 y uno está ahí todavía con la espinita que todavía nos puede llegar a empatar o algo no sabemos qué pasa pero bueno yo creo que puede ser un buen cierre de semana si sacamos un buen resultado en Austin de 9 puntos sacar 7 sería buenísimo yo lo firmaba así el el jueves pasado me decías mira de los próximos 3 partidos van a sacar 7 lo firmo y especialmente después de jugar contra el AFC dos de esos juegos y ya sabemos que lo que resta de la temporada son equipos de conferencia y equipos que están jugando muy bien al fútbol el único eliminado en la conferencia hasta ahorita es San José y pues San José si ves la tabla sabes por qué no le ha ido muy bien pero de ahí en fuera pues todos están peleando tienes que enfrentarte a Austin ir a Seattle regresar contra New England que también se quiere meter a los playoffs a Galaxy creo que es el último partido claro te queda San Luis y Galaxy y que Galaxy viene jugando bastante bien muy muy bien entonces si hablas un poquito de Austin gracias a Dios si todo sale bien ahí estaremos cubriendo el partido estamos definitivamente emocionados de ir a mí no me ha tocado ir al estadio no primera vez también a ti tampoco entonces vamos a perdernos ahí en el estadio y por supuesto vamos a ser neutrales pero un resultado del Houston sería muy bueno en Austin sabemos que Austin no viene en tan buena racha venía perdiendo dos partidos seguidos y a Scherr yo pensaba de verdad que iba a perder contra LA pero bueno sacó un empate así que a no confiarse a jugar concentrados a ser protagonistas yo creo que si el Dynamo es protagonista y es este y es como decías vos agresivo en el área rival podemos sacar un buen resultado este y bueno después defender esos puntos de diferencia que tenemos con ellos para quedarnos tranquilos con los players y definitivamente Austin aunque está abajo de la tabla comparado con Houston si no me acuerdo bien ese creo que sí verdad sí este siempre se hacen fuerte contra el Houston Dynamo mientras si están jugando en casa o en la casa del Houston siempre siempre juegan muy bien y estaba viendo los últimos partidos en casa de Austin no han sido muy buenos para el Dynamo creo que creo que no han ganado todavía ya en Austin entonces obviamente la historia es muy corta tienen muy poquitos partidos entre ellos y es un rival de Texas pero las rachas están para romperse también definitivamente es nuestra primera vez en la cancha del Austin lo traeremos un poco de suerte ojalá han ganado muchísimos puntos fuera de casa esta temporada entonces si alguien lo puede hacer este es el momento definitivamente y como te digo sería buenísimo traernos esos tres puntos desde Austin para cerrar una muy buena semana capaz bueno un poco Vancouver nos faltó ahí en el área definirlo pero si se saca un buen si se trae un buen resultado de Austin yo creo que es una semana perfecta casi de nueve diez puntos no bueno si por el juego pero por las ganas que le están poniendo al último tirón y a no confiarse con los de abajo porque estamos todos muy muy cerca y nadie tiene el puesto asegurado bueno San José pero después nadie tiene el puesto asegurado entonces hay que jugar muy concentrados hasta el final de la temporada y bueno después esperar un buen cruce de playoff si y ya por último obviamente Austin FC en casa es el único equipo profesional ahí en en lo que es Austin creo que nos va a tocar al mismo tiempo un juego de de la Universidad de Texas de fútbol americano que normalmente es el que trae la gente y creo que creo que juegan a la misma hora entonces va a ser un poco vamos a ver qué tanta gente llega al juego de Austin y y no más para decirlo eso porque no sé si la gente le está perdiendo un poco el amor como todo verdad cuando llega un equipo se enamoran llenan el estadio pero últimamente como que ha bajado mucho eso y tiene también que ver que el equipo no está jugando o rindiendo como lo ha hecho en el en el pasado pero lo único de ahí de que checar es de Sebastián y Drusi Sebastián Drusi como que también ya está enfadado con el equipo estaban checando en Twitter que estaba haciéndole puro retweet a todas las cosas malas que estaban diciéndole de que ya lo vendieran que deshacieran de él entonces no sé qué está pasando ahí en Austin puede ser un drama que les pueda ayudar y en el favor de Houston mientras HH se recupera pero bueno ahora sí ahí tenemos un amigo se llama César Procel de TUDN y siempre nos dice mojate entonces él quiere saber bueno para decirle a la gente qué crees que será el marcador este contra Austin cuando estábamos en la cancha en el estadio el el sábado yo te dije yo creo que hoy salen 2 a 1 salieron 4 a 1 así que se juega sábado también yo digo que 2 a 1 2 a 1 de verdad me gustaría un 2 a 1 obviamente me gustaría no tener goles en contra pero pero un 2 a 1 un 2 a 1 yo creo sí ese sería un buen brinco para ellos sacar ese ese juego por fin allá en Austin sacar 3 puntos sacar un punto es valioso honestamente entonces bueno muchachos ahí terminamos este episodio creo que David ya no hay nada que hablar apenas que tengas tú algunas palabras que no decirles como decía Rudy este que nos sigan apoyando sigan escribiendo ahora en los comentarios todavía no estamos haciendo un programa en vivo pero llega muy pronto sí y nos pongan ahí qué es lo que quieren escuchar qué les gustaría ver cuál es su resultado mójense ustedes también sí yo dije 2 a 1 Rudy estábamos hablando y creo que coincidimos que con 2 a 1 sería un buen resultado este mójense también ustedes a ver qué qué piensan y bueno ojalá saquemos un buen resultado del fin de semana terminemos una una seguilla de 3 partidos de manera alegre contentos sería hermoso sacar esos esos 7 puntos en total y bueno a seguir con todo y nada aquí estamos movimiento naranja su segundo su segundo programa corta vida pero esperemos será larga vida al fin y al cabo y síganos en todas nuestras redes sociales obviamente en BioCity Soccer en YouTube por favor suscríbanse pónganle en la campanita para que cada vez que caiga un video sea de nosotros o en inglés o las conferencias de prensa de los jugadores y del técnico ahí están ahora sí como dicen tener toda la información en la mano entonces muchas gracias buenas noches buenas tardes que la pasen bien aquí nos veremos pronto adiós hasta luego